Tengo celos, pero si quieren que empiece a cantar, porque hoy es el día de hablar de los celos. De los celos. Qué temazo. Mira, mira. Temazo. Juan Miguel ya trae su libreta y todo lista. Ya puso el título. Ponle título. Un pluma en mano y todo. Celo. Título, fecha. Exacto. Número de listos. Profesor. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, porque nos das, pues sí, como que una sacudida un poco a las emociones, pero ¿qué onda con los celos? Los celos. ¿Es ser celoso o no o qué? Es normal ser celoso. Esa es una gran pregunta. Los celos son una emoción como cualquier otra. La pregunta no es si son buenos o malos. Son. La cosa es qué hacemos con ellos. A mí me gusta mucho explicarlo de esta manera, porque la escuché por ahí y me pareció genial. Fíjate, si tú tienes hambre, ¿el hambre es buena o es mala? Es hambre. Es hambre. ¿Pero qué haces cuando tienes hambre? Ahí está lo que sucede con el tema. Fíjate. ¿Qué pasa cuando es hambre de cachetear a quien está con tu pareja? No, no, hambre, hambre. Fíjate, si tú, por ejemplo, tienes hambre y lo que haces es que comes comida nutritiva, en el futuro eso va a traer bienestar. Ajá. Si tienes hambre y lo que haces es que comes comida chatarra, te va a llevar al malestar. Con los celos ocurre exactamente lo mismo. Cuando tú tienes celos, lo que hagas con ellos es lo que puede ser algo que te acerque al bienestar o que te aleje de una relación funcional y profunda. Generalmente pensamos en celos en un término de pareja, pero en realidad es que hay celos en muchas áreas y ahí les van tres preguntas. ¿Listos? Me encantan las preguntas. Buenísimo. Entonces, primera pregunta. A ver. ¿Tu pareja puede llevarse con su ex? Y las respuestas posibles es sí, no o tendría que conocer la historia. No, pero a ver, a ver, a ver, la pregunta es si estás de acuerdo en que tu pareja se lleve con su ex. Ok, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Sí, no o tendría que saber la historia? No sé, tendría que saber la historia. Tendría que saber la historia, no tan. No sé, arrancaste ruda. Arrancó ruda. Sí, sí. ¿Sí o no? ¿Tú sientes que no? Tendría que saber. Eso es un no. Eso es un no, yo también. No, disfracé. Es la verdad, no. Es un no disfrazado de no soy tan celoso. No soy tóxico. Yo sí, no, no tengo problema. Ok, ok, muy bien. Yo tendría que saber la historia. Ok, muy bien. Segunda pregunta. Sí. Si suben de puesto a tu par, que es tu amigo, y los dos tienen los mismos talentos, ¿te molestas? No. ¿Sí? No. ¿O me gustaría saber por qué a él sí y a mí no? Creo que yo me voy por la... Por la... Sí, también yo. Ok. ¿Por la C? Sí. ¿Acá? Sí, o sea, me da mucha alegría que lo suban, pero siempre quería saber qué pasó. Sí, sí. Pero amo que suban. Creo que también me voy con la popular. ¿Por qué? La respuesta popular. O no quedar fuera. Después vamos a... No, es que eso te puede ayudar a identificar algo que tal vez no estás haciendo bien. Exactamente. Exactamente. Porque si estamos igualitos, si solo fue porque le cae mejor al jefe, bueno, pues puede ser. Sí. Exactamente. Y pregunta número tres. Si hay un nuevo integrante en el equipo de trabajo de tu pareja que tú consideras que es guapo o guapa y que además se lleva bien con todos, ¿te incomodas? No. ¿Sí? ¿No? ¿O mejor trataría de estar muy cerca de esa dignidad? Cuidado porque te lo estás onzacando. En tu cuidado porque... Exactamente. Ahí sí no. Nada. Cero. Nada, no sientes nada. Y si te dice, tengo que viajar con él constantemente. Tengo que darle besos. Ahí sí. No. Como lo dijo ella Alejandro, si no quiere estar conmigo, pues vaya con otro, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Acá? ¿Sí? ¿No? No, no. A mí no me molesta, pero sí me gustaría estar cerca de... O sea, sí, conocerlos. A mí me gusta conocer a la gente que está con mi pareja, o sea, que está cerca en su círculo. Conocerlos. Bueno, como se dan cuenta en realidad es que el tema de los celos es algo que genera como mucha efervescencia. Es decir, en determinadas circunstancias es como... No, pero bueno, depende, pero es que entonces es un instinto que queramos cuidar lo que es nuestro. Ya sé que toda la literatura del desarrollo personal dice, tu pareja no es tuya. No es tuya, sí. No, pero finalmente estás con esa persona y tienen, en términos generales, acuerdos monógamos. Eso significa somos exclusivos. Y partiendo de ese principio, pues entonces eres un poquito mío. Me pertenece un pedacito de ti o al menos de este acuerdo. Y entonces cualquier cosa que vaya en contra de eso claramente va a generar una tensión. A ver, eso que acabas de decir, que dijiste, puede ser, exacto, o sea, no es que me pertenezcas o no, pero si tenemos esos acuerdos, entonces sí eres, quedamos en que solo ibas a estar conmigo, ¿no? Exacto. Los besos, las caricias y el tiempo me pertenecen. Son nuestras. Ese espacio íntimo es algo que es nuestro y que decidimos que nos pertenecía. Es un espacio nuestro. Por lo tanto, no es intercambiable. O, por ejemplo, cuando estás en algún restaurante o algo. Es una cuestión de acuerdos. Es una cuestión. Exactamente. Es una cuestión de lo que debe de ser por per se. Exactamente. El tema es que muchas veces las personas no tienen la conversación. Fíjate, cuando una persona está celosa, vamos a hablar que hay tres niveles. El primer instinto de una persona cuando siente celos es una sutil incomodidad. De repente llega el colaborador, la persona importante con tu pareja y entonces tú ves eso y es una sutil incomodidad que dices, eso no sé, si me gusta o no sé qué siento. Algo me hace sentir raro. ¿Ok? Sigue, sigue. Entonces, algo me hace sentir raro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, si tú tienes la conversación, en ese momento se arregla. Puede ser algo muy fácilmente solucionable. O con que tenga un pequeño detalle. Déjate tú que hable. O sea, por ejemplo, si tu pareja sale a cenar o lo que quieras con todos sus amigos o sus amigas o lo que sea, y de repente te avisa, oye, voy a estar no sé dónde con mis amigos. Y mandas un mensaje, si sabe que a lo mejor tú eres celosón y que estás trabajando en eso, y no te contesta en años o pasas cinco horas y no contesta, eso puede generar más enojo. Pero si sí lo contesta, es como un detalle que baja la primera sensación de decir. Exacto. Pero cuando tú tienes esa sutil incomodidad en cualquiera de los niveles, lo que necesitas hacer es comunicarla. Oye, eso me hizo sentir incómoda. Eso me hizo sentir algo que no sé qué es. Si la respuesta que obtienes en ese momento de tu pareja es, ay, ¿estás loca? Ahí va a haber problemas. Si la respuesta es, sí, hablemos de eso, veamos qué fue lo que pasó. Entonces, en ese momento se puede arreglar y se puede resolver de raíz. Si no sucede, viene el segundo nivel, que es que empieza a darte angustia. Y entonces, cuando ves que la otra persona se acerca a esa otra persona, tú ya no sientes una sutil incomodidad, sino que ya es una angustia que te empieza a detonar, que empieza a hacer que reacciones. ¿Cómo? Ya no es sutil incomodidad, es un latente enojo. Es un latente enojo. Y la angustia es de lo peor que te puede pasar. Cuando sientes angustia, cuando ves algo, dices... El hoyo en la panza. El hoyo en la panza. Sí, es horrible. ¿Te recomiendo controlar eso o dejar que salga? Es una gran pregunta. En términos generales, es una mentira la idea de que tienes que controlar tus emociones. En ese preciso momento, ¿cómo le haces? Sientes la angustia. Lo hablas. Pero vas así directo, ¿a bien calor? Bueno, quizás si estás en este momento y tú sientes celos de que no estoy viendo a ti, sería incómodo. Pero posiblemente al rato puedas encontrar un espacio para decir, oye, eso que pasó hace rato no me gustó, me pareció incómodo, ya me está generando angustia. En lugar de tratar de controlarlo, piénsalo así. Las emociones finalmente son como... Es energía. Si tú contienes energía tapada, eso tarde o temprano va a estallar y no va a ser bueno. Las emociones no se controlan. Es tan ridículo como querer controlar las olas del mar. Y entonces, la tercera sería... La tercera sería furia. O sea, enojo, desesperación, gritos, violencia y agresión. O sea, ya totalmente se desbordó el principio, ya valió. Ya rayar el coche. Ya eres ofensivo, ya puedes... Rayar el coche. Eso ya es muy tóxico. Eso ya es exacto. Eso ya es una toxicidad. Pero sí, te das cuenta cómo es algo que va avanzando. Aquí juegan los dos factores y los dos elementos. Lo primero es que tú reconozcas, sí lo estoy sintiendo. Porque muchas veces lo que nos pasa es que nos sentimos mal de sentir celos. Porque, ay, qué tonta. Porque, ay, qué ridícula. No, va a pensar que soy inseguro. Pues sí lo eres. Posiblemente sí lo eres. Y está bien poder hablarlo y está bien poder decirlo para que de esa manera sea mucho más fácil arreglar el problema y que se resuelva de raíz. ¿Y si es un problemón? Son naturales. Es algo que va a pasar. Y si ya es un problemón, necesitas acudir a terapia para que puedas resolver de dónde surge esa enorme inseguridad y cómo puedes empezar a lidiar con esas emociones para manejarlas mejor. No para que dejen de suceder, sino para que aprendas cómo manejarlas de una mejor manera. ¿Una persona celosa nunca deja de ser celosa? Puede aprender a dejar de ser celosa. Es como una persona enojona puede dejar de ser tan enojona cuando... Lo maneja. Puede aprender a manejar y a lidiar con la respuesta. Es lo que hablábamos del hambre. Si tú tienes hambre y eliges algo diferente, puedes tener algo súper bueno en tu vida. Los celos van a estar ahí. Es parte de nuestra naturaleza. Pero hay que aprender cómo lidiar con ellos. Y si te contestan feo, vete. O sea, a mí ese de estás loca, ¿qué te pasa? Ya. Sí. Ya se acabó. Ya. Podemos hablar de eso también. Bueno. A ver, la cuerda es que me pertenece tu lealtad. Exactamente. Ah, muy bonito. Y nuestros acuerdos. No la tengo más. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Lo importante, como siempre, creo que siempre que vienes, Carla, se trata de comunicación, de decir, me gusta esto, no me gusta esto, y respetarlo. Y que tú lo aceptes en ti. Yo acepto que puedo ser celosa en estas circunstancias y me atrevo a ir a esas emociones que son mías. Tú solamente la destapaste, pero eso ya estaba en mí. Muy bien. Bueno. Carla, gracias. 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 Carla Lara Coach. Carla Lara Coach. ¿En todas las redes, así? En todas las redes. Muy bien. Carla Lara Coach. Gracias, Carla. Gracias. Bueno, vámonos directo. Directo. Baby. Sí. Gracias.